Hay una puerta que no está abierta cuando me dices que no quieres nada De mi cariño, de mis caricias, me está matando esta forma de amar Cuando me niegas un beso tuyo, mi mundo se piensa desintegrar Alina, Alina Tú no me quieres, yo no te entiendo, estás jugando con mi corazón Ya no te creo, estás mintiendo cuando me dices con toda intención Que soy tu dueño, que estás sintiendo que puedo hacerte perder la razón Alina, Alina Alina, Alina Si tú vinieras conmigo esta noche, te bañaría en espuma de mar Y la montaña más alta del mundo, yo la podría contigo escalar Alina, Alina Tengo una pena que me encadena, ya no distingo el bien y el mal Estoy cansado, malhumorado, no sé qué sueño y qué realidad Cuando dijiste que te marchaba, vi en un momento mi vida pasar Alina, Alina 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 Si tú vinieras conmigo esta noche, te bañaría en espuma de mar Y la montaña más alta del mar Y la montaña más alta del mundo, yo la podría contigo escalar Alina 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 Si tú vinieras conmigo esta noche, te bañaría en espuma de mar Y la montaña más alta del mundo, yo la podría contigo escalar Alina, Alina, ay Alina